Una vez soñé que a las tres nos sentaríamos a ver el mar y pensar sobre todo Escuchar como suena lento, volver a sentir nuestro resplandor Juntaba las piedras que nos parecían lindas y las guardábamos de recuerdo Soy feliz cuando nos vamos lejos, soy feliz al recordar lo del momento Un día calma el dolor y la lluvia, no es necesaria cuando estamos los dos Cruzando en el mismo puente Aunque haga frío no lo siente mi cuerpo, la primavera mágica trae al sol Aún cuando no me hace falta Mis manos están con vos y sutilmente tu mirada empieza a cegarme de nuevo Desearía que esto sea eterno, para continuar viviendo ese sueño Que reflejaba muy bien lo que sentí, aquel día raro y con cielo gris Donde te conocí Un día calma el dolor y la lluvia, no es necesaria cuando estamos los dos Cruzando en el mismo puente Aunque haga frío no lo siente mi cuerpo, la primavera mágica trae al sol Aún cuando no me hace falta El silencio en el aire lo está calmando Y comienzo a pensar que no quiero irme Porque sé que si el día se está alejando Volveré a despertarme, lejos tu sueño Un día calma el dolor y la lluvia, no es necesaria cuando estamos los dos Cruzando en el mismo puente Aunque haga frío no lo siente mi cuerpo, la primavera mágica trae al sol Aún cuando no me hace falta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Gracias.